Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Rompiendo la ley En la esquina estamos bregando en Cristo Rey Y lo de Cristo Rey Aquí los tiguerazos hacemos nuestra ley Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo La persecución inicia Buscado por la justicia Por razones personales Negociable y perdonable Matatán metió en el medio de pequeño Siempre planeando Yo del mundo hacerse dueño Millonario quiere hacerse En eso quiere estremecerse Pa' meterle un promazo Él a nada le hace caso La ha pasado por toa Tiroteo y machetazo Peligroso pa' su enemigo Tanto como pa' su amigo Un patrón del bloque No haya quien lo toque Hombre de corazón frío Siempre barajando lío Meditando siempre se queda Mirando al río Protegiendo a su hermanita De lo que dan dinamita Él es querido por la calle Ayudado a mucha gente Grito Rey Por el vaca saca la frente Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Rompiendo la ley En la esquina estamos bregando al Cristo Rey Y lo de Cristo Rey Aquí los tiguerazos hacemos nuestra ley Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo Somos tú y yo contra el mundo Siempre ha sido así desde que mami sola no debo ¿Qué pasaba acá? El corazón tengo detrasado Lo que más quería ahora me ha traicionado Su hermanita querida por la que él daba la vida Se ha burlado Dios de todo lo que ha confiado sale furioso A resolver algo que no es negocio Ahora sí es verdad que de verdad que no le importa Le quiere quitar la silla Lo chotean con el pontilla Eso no es nada Yo escrito Rey nadie lo va a entregar Sale a la calle en busca edad del pobre llano Pa' agarrarlo, torturarlo, meterle el mano y pícalo Se tira montilla Dios se arma el tiroteo La vaina yo se puso feo Lo ve y no lo creo Cae el vaca en el suelo Con dos tiros en el pecho al coronel le apunta Dios y darle su derecho Termina de rematarlo Y nadie sabe de eso Ay vaca te no fuiste Pero te no quedaste En el corazón Por ti suena mi cañón Ay vaca te lo fuiste Pero te no quedaste En el corazón Por ti suena mi cañón Pasa la salsa Y nadie sabe de eso Si te no quedaste Gracias por ver el video.